Los cadáveres de tres hombres y una mujer fueron encontrados este miércoles en la aldea Los Llanos, en Santa Elena Varillas, Villacanales. Los cuerpos fueron hallados en unos arbustos maniatados y con señales de violencia. La mujer de unos 30 años estaba semidesnuda, por lo que investigadores suponen que habría sido ultrajada. Los hombres fueron encontrados, todos con lesiones de bala en distintas partes del cuerpo. Se calcula que tendrían entre 25 y 30 años. El hallazgo ocurrió en un área despoblada de la finca El Muñeco, en las faldas del volcán de Pacaya, en Villacanales. Con información de Bayron Vázquez e imágenes de Erick Ávila, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velázquez.